¡Alegría! ¡Alegría! ¡Vecina! ¡Qué pasa! ¡Qué bonito venía tu marido! ¡A noche de hacer acera! ¡Vecina, niño! ¡Sí! Tu marido es un guapo muy limpio y muy buena gente, pero no vea cómo le pega a la valiente. ¡Vanacana! ¡Es en línea! ¡Ostáculo! ¡Ven! ¡Alegría! 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 ¡Que ya estamos aquí! ¡La María va a dar la alegría a la bendita! ¡Que sin vio a nadie vuelva! ¡Vecina! ¡Que ha nacido el niño que da en Navidad! ¡Vamos! ¡Vecina! ¡Vamos! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Qué pasa! ¡Qué tenía puesto en la candela! ¡Qué tanto huele a quemado! ¡¿A quemado? ¡Sí! ¡A quemado! ¡A guiso de papa con bastante vino! ¡O vas a decirnos que era cosiendo los lazos tíos! ¡Va la cara! ¡Qué tíos! ¡Qué tíos! ¡Ay! ¡Qué tíos! ¡Ay! ¡Qué tíos! ¡A mi gente regla! ¡Cállate ya! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Que ya estamos aquí! ¡Viva María para dar la alegría a la bendita! ¡Que sin vio a nadie abuela! ¡Vecino! ¡Que ha nacido el niño que da en Navidad! ¡Alegría! ¡Que sin vio a nadie abuela! ¡Vecino! ¡Que ha nacido el niño que da en Navidad! ¡Alegría! 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 Gracias. 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 Alegría, 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 que se alegre la gente de bien, que la tierra reciba el cariño del bendito niño nacido en Belén. Que la tierra reciba el cariño del bendito niño nacido en Belén. A cantar, villancito, a cantar, lo que está, que chistió la cerebra con días largas, alegría de la Navidad. Que chistió la cerebra estos días largas, alegría de la Navidad. Una estrella cruzaba a los cielos, en Chipiona su luz derramó. Es por eso que los chistioneros rebosan salero y gracia de Dios. Es por eso que los chistioneros rebosan salero y gracia de Dios. A cantar, villancito, a cantar, lo que está, que chistió la cerebra estos días largas, alegría de la Navidad. Que chistioneros celebra estos días largas, alegría de la Navidad. Es que nosotros, como somos amarillas, vamos representando a un patio de vecinos, los antiguos del barrio de Chipiona. O, claro, en la casa de vecinos esa siempre había una que nos estaba muy bien de ruido. Ahora es la que se enteraba de todo lo que pasaba aquí. Y todos los días vienen con nosotros, pero hoy no ha venido. Ahora quieren que yo sea sordo. 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 ¿Qué? La vela del primero que esta noche el niño nace. ¿El qué? La vela del primero que esta noche nace el niño. Que no se hagan las cosas y que saquen los vecinos Hoy todas mis jonas reparten cariño Porque no se buena y mañana nace el niño Porque no se buena y mañana nace el niño Sordo, ¿sabes la del segundo a qué hora viene la niña? ¿Qué? Que si sabe la del segundo a qué hora la niña viene La niña ven hasta ahora porque al novio les conviene La niña viene hasta ahora porque al novio les conviene Hoy todas mis jonas reparten cariño Porque no se buena y mañana nace el niño Porque no se buena y mañana nace el niño Sordo, ¿sabes la del tercero? Que aquí un cochino ha matado Que si sabe la del tercero, que aquí ha matado un cochino Voy a matado a la puerta y que va en los vecinos Voy a matado a la puerta y que va en los vecinos Hoy todas mis jonas reparten cariño Porque no se buena y mañana nace el niño Porque no se buena y mañana nace el niño Ojalá, 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 ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Como podéis ver, las letras que cantamos son el chapache coro Son letras de chino Y todos los años hago a ella una letra de nueva Digo, este año que queréis Mira, pues una deja dos meses de pelo Bueno, una deja dos meses de pelo Y a lo que ellas quieran Y la verdad es que el año pasado estuvimos en dos asociaciones de vecinos En Cádiz Nos atendieron maravillosamente Quedaron muy encantados por la actuación del coro Más que nada por el vestuario Y la verdad es que el homenaje a ellos Hemos hecho un tanquillo en un gaticano Un gaticano dedicado para ellos Pero vamos Hoy lo vamos a tener aquí A ver si es verdad que lo hemos aprendido Vamos a ver Esta carita Sí, vaya Sí, vaya Vamos a cantar al niño Que nació la noche buena Vamos a cantar al niño Y a quitarle todas las penas Vamos a cantar al niño Un brillante y poco de caer Vamos a cantar al niño Y a formar elità Y a formar el guigba Yanno Filchir expensive Dam, bam, dam, dam Dam, dam, dam Se pinta que es pescaera Que lleva un suo revoque Ronde Ciquilla es niño Un chico Hilo que toma Son mis verones Ciquilla es niño Un chico Hilo que toma Son mis verones Juanillo Que es Zapatero Le lleva una botana campera, chiquillo no se aborrico que todavía no anda siquiera, chiquillo no se aborrico que todavía no anda siquiera, ay cómo nos ponemos todos los años por navidad, con los dulces, con los pequeños, con la solquita y el mazapá, las juguitas, el agua al diente y el moja de chiquiriquitra. Vamos a cantar al niño, que nació en la noche buena, vamos a cantar al niño y a quitarle todas las penas, vamos a cantar al niño, un brillante por caer, vamos a cantar al niño y a formar el bilingüe. La abuela que es costurera, le lleva al niño una chaqueta, abuela al niño muchico, hazle mejor una pañoleta, abuela al niño muchico, hazle mejor una pañoleta. María le lleva al niño muchico, hazle mejor una pañoleta, chiquilla niño muchico, y va a coger una pañoleta, chiquilla niño muchico, y va a coger una pañoleta. Ay cómo nos ponemos todos los años por navidad, con los dulces, con los pequeños, con la solquita y el mazapá, las juguitas, el agua al diente y el moja de chiquiriquitra. Vamos a cantar al niño, que nació de la noche buena, vamos a cantar al niño y a quitarle todas las penas, vamos a cantar al niño, un brillante por caer, vamos a cantar al niño y a formar el niño, que nació de la noche buena, vamos a cantar al niño, chiquilla, 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 chiquilla. Gracias.